6 gobernadores del sureste acuerdan trabajar por un proyecto ferroviario el presidente electo, Andrés Manuel López Obrador, dijo que el proyecto del Tren Maya tendrá poco impacto ambiental, ya que más de la mitad de su recorrido ya cuenta con derecho de vía del Tren del Sureste. Tras una reunión con el gobernador de Campeche, Alejandro Moreno, el presidente electo comentó que la vecina entidad contaría con unos 500 kilómetros del tren, lo que representaría un tercio de la longitud del proyecto. Eso representaría entre 30.000 y 50.000 millones de pesos de inversión. El proyecto podría potenciarse con conexiones a puertos de altura, lo que permitiría un intenso movimiento de mercancías, dijo. Ya el gobernador de Yucatán me comentó ayer la necesidad de llevar el tren a progreso, añadió. Luego, el presidente electo se reunió con los gobernadores de Quintana Roo, Yucatán, Campeche, Chiapas, Oaxaca y Tabasco, por donde correrá el Tren Maya, para afinar detalles del proyecto. Los mandatarios afirmaron que habrá respeto total al medio ambiente y las comunidades por las que atravesará el proyecto. Acordaron trabajar en los derechos de vía para la implementación del tren. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!